Bueno, a ver para si... Juntos subimos y juntos nos sentamos En la radio sonaba cobranza por las manos Chica porteña, hermosa piel morena Tu mirada de lata, que guardas una pena Entre estaciones desdichas y pesares Empezaba a querer, llegando a colegiales Tuvo una chiquita, mas luego hubo otra Te fui sacando fichas, que eras muy celosa A un monumento le escribí una prosa Me enganchaste en orsay, mullando aquella otra Tampoco hubo perdón, lo que hubo fue revancha contra mi corazón Fui inolente, es tuya la razón, pero tanta arrogancia Putiendo tu misión, te ahuyentaste, al palo me dejaste Te espero y te deseo en los campos egiseos Me tienes mal, eso haces alarde Mi parte es la de loco, la tuya de coarte Pero yo sé, que tú sabes que yo sé Que tú sabes que yo sé Que siempre me has de querer Pero yo sé, que tú sabes que yo sé Que tú sabes que yo sé Que tú sabes que yo sé